Sí, sí, a ti. ¿Conoces el nuevo certamen que pone en marcha FEBAL? F-Franquicias, un escenario para aquel que busque invertir, quien quiere emprender o necesite un modelo para la expansión de su negocio. Los días 27 y 28 de junio en Don Benito ven a la Feria de la Franquicia. Organiza FEBAL. Colaboran Asociación Española de Franquiciadores y Gobierno de Extremadura.